Hola amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Gómez y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, vamos a continuar el estudio de las debilidades de peones aislados. En esta ocasión estudiaremos una partida de Petrosian contra Bobbini, la quinta partida del match por el campeonato mundial celebrado en 1963. En esta partida encontraremos una posición en la cual el negro se ha creado una debilidad, un peón en E6 que queda aislado. Sobre esta partida, Petrosian escribió que es muy difícil para las brancas ganar ese peón de E6 débil. Sin embargo, la debilidad de dicho peón aislado no radica en el peligro de que el adversario pueda capturarlo, ganarlo por medio del ataque directo, sino que no es menos importante el hecho de que las casillas que están delante del peón puedan ser utilizadas. A veces, una, la que está inmediatamente delante del peón, o la segunda, que está dos casillas delante de dicho peón. Son utilizables por el bando adversario. Vamos a ver cómo surgió ese peón aislado en esta partida, donde Petrosian inició el juego con una apertura inglesa, siguió G6-D4 y caballo F6, continuando con caballo C3, permitiendo una de las defensas favoritas de Bobbini, la Grunfeld. Caballo F3, alfil G7 y Petrosian escoge la sólida variante E3, enroque corto y ahora alfil E2. Continúa DxC4, alfil C4 y C5. El blanco avanzó su peón a D5 ganando espacio e impidiendo así el desarrollo del caballo a C6. Las negras, con el objetivo de continuar su desarrollo del ala de dama y simplificar algo de juego, realiza el avance E6. Y luego de los cambios DxE6, dama xD1, jaque, rey xD1, alfil xE6, alfil xE6 y fxE6, el negro se ha creado voluntariamente un peón débil en la casilla E6. Aunque esto ahora no es ningún problema porque puede desarrollar su caballo a C6. El alfil de G7 tiene una buena actividad en su diagonal, ejerciendo presión a lo largo de la misma. Además, la columna D y la columna F pueden ser utilizadas por las negras. Por otra parte, el blanco va a tener dificultades, algunas dificultades para completar el desarrollo del ala de dama. Por lo tanto, las posibilidades aquí están equiparadas. No podemos decir que el peón de E6 sea una debilidad concreta, aunque vamos a ver qué ocurre. En este caso, continuamos con rey e2, caballo c6, torre d1 y torre de a a d8. Aquí pudiéramos plantear que tal vez el movimiento h6 sea interesante para mantener a raya el caballo de f3 y que no salte a presionar sobre el peón de e6 y fundamentalmente trasladar el caballo a la casilla e4, donde no podrá ser desalojado por ningún peón. Pero Bobbini decidió jugar torre a d8 y simplificar algo el juego, buscando tal vez el empate al tener las negras. Pues bueno, en un match es bueno ese empate. Continuó Petrocián con torre por d8, torre por d8 y caballo g5. Una buena jugada. Ataca directamente al peón de e6, pero transforma este caballo a una casilla más activa, como habíamos mencionado, a e4, que va a ser inaccesible tanto a los peones negros como al alfil de g7. Por lo tanto, el caballo en e4 es un baluarte muy fuerte, que además mira a la casilla d6, donde podría instalarse si fuese necesario. Continuó la defensa de dicho peón con torre e8, caballo de g a e4, caballo por e4, caballo por e4, b6 defendiendo el peón de c5 y ahora el blanco juega torre b1 con el objetivo de hacer b3 y completar o alfil d2 y completar el desarrollo del ala de dama. Evaluando objetivamente la posición es casi igual. No podemos decir que debido al peón aislado de e6, la partida esté perdida. Pero como las casillas que están frente a dicho peón, como son por ejemplo e5 y e4, son casillas débiles o también podemos considerarlo punto fuerte para las blancas. Petrosian supone que las blancas se encuentran ligeramente mejor. El negro intenta expulsar el desagradable caballo de e4 por medio de caballo d5 y caballo f6 para eliminar esta activa pieza del blanco que está en e4. Alfil d2 completando el desarrollo y caballo d5. Aquí hubiera sido un error, por supuesto, la captura caballo por a2. Esto en vista de la continuación, torre a1, caballo b4, alfil por b4, c por b4 y torre por a7. Después de alfil por b2, seguiría torre b7 con una clara ventaja de las blancas. Puesto que este peón va a caer, sigue la debilidad de e6 y b4 también es débil. Y observemos la fortaleza del caballo de e4, que no puede ser desalojado. Por lo tanto, Bobbini decidió retroceder con el caballo a esta casilla d5. Continuemos con a4. Las blancas han encontrado una buena oportunidad para crear una nueva debilidad en el ala de dama del contrario. Veamos cuál es la idea de Petrosian. Torre c8 Si el negro hubiese intentado desalojar el caballo de e4 con f6, entonces seguiría caballo por f6, alfil por f6 y alfil c3. Alfil por c3, b por c3, torre d8 y a5. Con ligera ventaja para las blancas debido a la nueva debilidad que puede aparecer en b6. Las blancas se deshacen de su debilidad del peón de a y crean una debilidad en el adversario. Por eso era que caballo f6 no era correcto y contra a4, el negro respondió con torre c8, b3, afianzando los peones del ala de dama. Y con estos dos peones que están en blanco, detienen a los tres peones de las negras. Una buena opción. Alfil f8, torre c1 y ahora una jugada imprecisa, alfil e7. Mejor hubiera sido torre c7 o también, en lugar de ese movimiento de la torre, jugar h6, b4, c4, b5 y torre c7. Donde las negras tienen posibilidades defensivas extraordinarias. Sin embargo, ellas jugaron alfil e7, siguió b4, c4 y b5. Ahora el peón de c4 queda desconectado. Después de ese movimiento, un error, rey f7. Esto deja prácticamente a las blancas con una ventaja ganadora. Preferible hubiera sido alfil a3, torre c2 y c3. En este caso, se pierde el peón. Alfil por c3. Alfil b4, rey d2. Torre c4, se cambia alfil por b4. Torre por e4, alfil d6 y torre por a4 con posibilidades iguales. Según comentarios de Yuri Averbach. Esa era una buena opción. En lugar del error de jugar tras b5, el movimiento rey f7. Ahora el peón de c4, que es una debilidad, fue bloqueado con alfil c3, alfil a3 y torre c2. caballo por c3, torre por c3, alfil b4, torre c2, rey e7 y caballo d2. Aún no hemos visto nada importante relacionado con el peón aislado y débil de a6. Sin embargo, sí hemos visto cómo el caballo se ha movido, se ha balanceado y ha estado seguro en la casilla de 4, indesalojable por el momento. Ahora, con esto, el blanco fuerza el avance del peón de c4 para atraerlo más a su campo y tratar de capturarlo en un futuro. Siguió c3. El cambio de piezas ligera estaría a favor de las blancas después de la jugada alfil por d2, rey por d2, rey d6, rey c3. Bloqueo del peón de c4, rey c5 y después de torre d2, el final de torre es de gran ventaja, casi ganadora, para las blancas. Por ese motivo, ellos decidieron avanzar su peón a c3, a lo que siguió caballo e4. Ahora las negras no podrán defender el peón de c3. Alfil a5, rey d3, torre d8, jaque, rey c4 y torre d1. La torre intenta activarse para capturar algún peón del ala del rey. Después de las jugadas, caballo por c3, torre h1 y caballo e4. El blanco devuelve el peón, pero refuerza su posición en el centro con este extraordinario caballo en e4. Torre por h2, rey d4 y rey d7. No era posible, o era posible, pero no era bueno. Torre por g2 debido a torre c7, jaque, seguido de la captura del peón de h7 y el avance del rey ae5. Obscimen también que el alfil de a5 no juega un papel importante en esta posición. Por lo tanto, rey d7, manteniendo a raya la torre para que no entre en dicha casilla. Pero a esto le da la oportunidad de defender su peón con g3 alfil b4, rey e5. Observe cómo las blancas explotan activamente las casillas que están frente al peón débil de e6. Tanto e5 como e4 han sido dos puntos fuertes para las blancas para maniobrar con sus piezas. Ahora el rey entra en campaña en una maniobra decisiva que permitirá la entrada del rey para capturar los peones negros del ala del rey. Torre h5, jaque, rey f6, alfil e7, jaque, rey g7, e5 y torre c6. Torre h1, rey f7, torre a1. A las negras no le queda más remedio que intentar capturar algún material también en el ala de dama. Torre h6, una jugada intermedia para desalojar ese alfil y que el caballo también tenga otras posibilidades, otra utilidad como por ejemplo después de alfil d8 jugar torre d6 y separar el rey hacia el ala de dama. Con lo cual el rey negro después del rey e8 decide prácticamente la contienda alfil c7 y torre c6. Como esta partida la debilidad de e6 se convirtió en otra debilidad en e5 que además limita la actividad de su propio alfil. Y la actividad conjunta de las piezas blancas es extraordinaria. La partida finalizó torre d1. Bueno, podríamos preguntarnos ¿y por qué no captura el peón si ya fue allí? Bueno, sencillamente seguiría caballo c3 y el salto caballo d5 sería decisivo puesto que el alfil de c7 se va a perder. Luego de torre d1, caballo g5, torre d8 jaque, rey f7, torre d7 y rey g8. Los peones del ala de rey se van a perder de una forma inevitable. Por ese motivo fue que el negro abandonó Bob Bini. También este peón está atacado directamente por el caballo que puede ser capturado. También otras variantes puede ser llevar el caballo a 6, simplificar todo en c7 y el rey se encargaría de los peones negros. Tenemos esta posición precisamente también de Petrosian con las blancas contra Gulko en el 43 campeonato de la URSS en el año 1975. El blanco tiene dos peones aislados en c3 y a4. Sin embargo, aprovecha la oportunidad para deshacerse de una de ellas e infligir a su oponente un peón aislado en la casilla d5. Siguió c4, a5. Vamos a continuar con la partida para no extendernos en algunas otras variantes. Siguió c por d5, alfil por d5, alfil por d5, torre por d5. Y ahora dama g6. En realidad, en esta línea que hemos presentado no se ha mostrado el peón dama aislado. No ha aparecido el peón dama aislado porque las negras capturaron en d5, simplificaron los alfiles. Pero esto ha traído como consecuencia dos debilidades, una en e6 y otra en b6, que van a ser objetivo estratégico de las blancas. Siguió torre d8, torre c2, dama d7, caballo c4. Este caballo también se balancea por las casillas blancas atacando las debilidades del contrario. Alfil c5. El negro elige un plan de simplificación. Esto alivia un poco la situación y le da acceso al único peón aislado de las blancas, que es a4. Es la mejor opción que han tenido las negras en este momento. Pero sigue caballo por a5, alfil por e3 y caballo c6. Alfil d4. Continúa la partida con torre d8, c1, torre a8, caballo por d4, dama por d4 y torre c4. En esta posición las piezas menores han desaparecido. Sin embargo, se mantienen las dos debilidades de las negras en b6 y en a6 contra una debilidad en a4 de las blancas. El blanco demuestra de una manera convincente el valor de sus piezas más activas. Siguió dama b1 atacando directamente el peón de b6, la debilidad de b6. Torre b8, torre b4, dama por d6. Las blancas tienen tremenda iniciativa y continúan con ella con torre d1, dama c6 y dama por b3. Defiende el peón de a4 al mismo tiempo que ataca la debilidad de e6. El ataque alternativo de las blancas sobre las debilidades le da una iniciativa extraordinaria y los peones negros, uno de ellos va a caer. Siguió torre d7, torre por d7, dama por d7 y torre por e6. Ha caído este peón, se está amenazando este peón, además de un hack a la descubierta que sería muy desastroso para las negras quienes jugaron ahora dama f6 y h4. Ahora el plan de las blancas es ganar el peón de b6. Para este propósito va a fijar los peones de las negras en el ala de rey por medio del avance h5. Ahora, como ya el tema de las debilidades del peón de e6 ha terminado y la partida esta se extendió considerablemente, vamos a pasar a nuestro próximo ejemplo, puesto que ya prácticamente se nos va de la mano nuestro objetivo. Así que pasemos al siguiente ejemplo. Esta partida surgió en un encuentro entre el áscar y capa blanca, pero vamos a girar el tablero. Esta partida fue la decimosegunda del encuentro por el campeonato mundial en La Habana en 1921. De esta posición, capa blanca escribió que después de una serie de simplificaciones, el negro emergió con una posición ligeramente mejor. Es cierto que tienen dos peones aislados, el de c6 y a7, pero no pueden ser atacados, al menos tan fácilmente como el peón de d, que prácticamente puede ser atacado puesto que está en una columna abierta. Esta situación, esta posición, le da a las negras también la posibilidad de aprovechar la columna b y la columna d, donde puede ubicar su torre. La partida continuó con torre e5, dama b6, dama c2 y torre dfa de 8. Ataque directo al peón de d4, que fue defendido con caballo e2, torre d5. Las blancas ahora cambiaron las torres ante la amenaza del negro de doblar las torres en la columna d. Tarde o temprano tendrían que hacer el siguiente cambio de la torre en d5. Y ahora surge, después de c por d5, una estructura diferente. El peón aislado de d4 se mantiene en su posición, mientras que la debilidad de las negras de c6 ha desaparecido, y a cambio, además, se ha abierto la columna c a su favor. La única ventaja que pueden tener las blancas en esta posición es su mayoría de dos peones contra uno en el ala de dama. Pero esto no tiene importancia ahora. Y dentro del plan estratégico de capa blanca está precisamente deshacerse de su peón a débil y crear una debilidad de la pareja de peones de las blancas. Observen esta técnica muy importante. En la estrategia de estas posiciones de dos contra uno. Siguió dama d2, caballo f5. Este movimiento va a limitar considerablemente la posición de las piezas blancas, que van a estar esclavizadas en la defensa del peón de d4. Siguió b3. h5 para prevenir el avance del peón a g4 y desalojar este caballo de f5, que está muy bien ubicado allí. h3 insistiendo en el avance g4, pero capa blanca realiza el avance h4, fijando además los peones del blanco en esta posición, puesto que una vez que avance van a generar más debilidades, como observaremos posteriormente. dama d3, torre c6. Con este movimiento se pretende defender la casilla a6 para realizar la maniobra que viene a continuación en el ala de dama. Rey f1 y capa blanca primero refuerza con g6 el ala de su monarca, ya que las blancas no tienen contrajuego activo y el negro no tiene por qué precipitarse. Continúa dama b1, dama b4. La dama continúa atacando el peón de d4 y prepara el avance a5 y a4 para crear otra debilidad en b3. Rey g1, a5, dama b2 y a4. El avance de la dama negra a la casilla b4 ha liberado a este bando de su única debilidad con el avance a5 y a4 y crea ahora otra debilidad en el campo de las blancas. Quienes jugaron dama d2, dama por d2, torre por d2, a por b3, a por b3. Ahora las blancas ya tienen dos peones aislados. El de b3 y el de d4. Sus piezas están encadenadas. Mientras que las blancas están encadenadas, el de las negras están muy libres para maniobrar. Finalizó este encuentro con torre b6 atacando de manera frontal al peón de b3, torre d3, torre a6, aprovechando la pasividad de las piezas negras para atacar por la retaguardia los peones de las blancas. g4, h por g3 y f por g3. Debido al avance que habían realizado las negras de h4, ahora surgen dos peones débiles en el ala de rey. Seguimos con torre a2, caballo c3, torre c2, caballo d1 y caballo e7. El caballo está ligado al ala de dama y hacia ese sector se dirige con el fin de ganar los peones de las blancas. Caballo c3, torre c1, jaque, rey f2, caballo c6, caballo d1 y torre b1. El peón b de las blancas ya no se puede salvar. rey e2, torre por b3, rey e3, torre b4, caballo c3, caballo e7, caballo e2, caballo f5, jaque, rey f2, g5, g4, caballo d6 y caballo g1. El caballo prácticamente está forzado a retroceder para tratar de proteger la debilidad del peón atrasado de h3 e intentar mejorar desde f3 la defensa de d4 y el ataque al peón de g5, pero es muy tarde para ningún tipo de contrajuego. Caballo e4, rey f1, torre b1, jaque, rey g2, torre b2, jaque, rey f1, torre f2, rey e1 y torre a2. Rey f1, rey g7. Ahora el negro tiene tiempo suficiente para mover sus reyes hacia el centro y crear peones pasados allí, en ese sector. Torre e3, rey g6, torre d3, f6, torre e3, rey f7. Capa blanca no tiene apuro, dirige su rey a la casilla d6, torre d3, rey e7, torre e3, rey d6, torre d3 y torre f2. Jaque. Con esto, capa blanca va a hacer una maniobra con el fin de avanzar ya definitivamente su peón a e5 y crear dos peones pasados en el centro. Rey g1, torre f2, rey f1, torre a2, torre e3, e5, torre d3, e4, torre d4, rey c5, torre d1, d4, torre c1, rey d5 y las blancas se rindieron. Tres ejemplos muy concretos, muy buenos, donde se demuestran las debilidades de los peones. Como estas debilidades también pueden desaparecer, y unas se mantienen permanentes y otras, al desaparecer, crean nuevas debilidades en el campo enemigo. Sobre todo, nuevos peones aislados. espero que este algo extenso video les sea de utilidad para complementar el que vimos anteriormente y así pasaremos a otro tema de la estrategia del ajedrez. Sin más, como siempre, nos veremos en otro video de ajedrez con Boudi. Chao.